El estreno de Supervivientes ha pasado factura a los colaboradores de Sálvame, en concreto a Belén Esteban, que se ha roto en directo la tibia y el peroné, por prestarse a imitar las pruebas de riesgo que hacen en el programa. La prueba consistía en mantenerse colgada junto al ídelo zano de una barra y aguantar lo máximo posible, una prueba que tenía como premio elegir a otros dos compañeros para disfrutar de la playa VIP Royal, para pasar el resto de la tarde de los más cómodos y con todo tipo de lujos. Mientras los que perdían debían permanecer en la playa fatal, sin asientos. Las primeras en prestarse al reto fueron Lidia y Belén, terminando con Belén en el suelo quejándose de su tobillo, llorando de dolor. El programa pasó a publicidad con la cara de todos los presentes preocupados. El resultado final fue llevar a Belén con el pie vendado a urgencias, donde le han dicho que se ha roto el peroné y la tibia, así que tiene que estar inmovilizada hasta ocho semanas. A pesar de la baja de Belén, los demás colaboradores siguieron con el reto. Las redes han llenado de memes sobre lo ocurrido, recordando que Belén predijo su futuro en silla de ruedas, al entrar así en el programa de Broncano, recubierta de sus patatas fritas. Dinos por aquí abajo qué opinas del tortazo que se ha dado Belén, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!